Vamos a preparar una receta deliciosa porque seguimos con nuestro lema Hágalo en casa, no lo compre, es decir, no gaste en la calle, vamos a hacerlo en casa y vamos a preparar unos tenders de pollo con salsa tártara que van a quedar deliciosos, se los aseguramos Esas son siempre las dos cosas que siempre estamos buscando como palito de romero La salsa tártara en el automercado, siempre conseguir alguna que sea de muy buena calidad o estos chicken tenders siempre en los locales comerciales porque a los niñitos les encanta Sí, sí, es lo que piden, ¿no? Claro que sí, claro que sí, y como no es un empanizado, sino va a ser algo que va a ser como un rebozado profundo que va a tener una textura espectacular Como dirían los japoneses, tempurizado Algo así por el estilo, claro que sí, pero sí va a tener su poquito de pan rallado que es muy importante Podemos ver los ingredientes, ¿no? Claro, vamos a ver los ingredientes, recuerden que estos tenders de verdad que sí, salen varias veces a la semana con los niños sobre todo en vacaciones, son una renta, entonces mejor hacerlos en casa, ¿no? Claro, además que es facilito, usted llega del colegio con los niñitos y ya teniendo los ingredientes en casa esto es coser, ¿cómo es que es? Cantar y coser Cantar y coser, a ver, ¿qué lleva? Así que bueno, vamos a ver, para el pollito lo vamos a sazonar con orégano, salsa inglesa y un poquito de mostaza por supuesto, sal y pimienta Ok, te pregunto, ¿hay que pedir entonces solo pechuga? Puede ser cualquier pieza de pollo mientras no tenga hueso Para que tenga la facilidad de poderlo manejar dentro de esta mezcla Muy bien Eso es muy importante Luego vamos a tener para ese rebozado, vamos a tener soda, es muy importante que sea soda Oye, qué extraño, me había escuchado el uso de la soda en la cocina Por la efervescencia, por la efervescencia no necesitamos, vamos a utilizar también harina leudante Pan rallado, que es eso que le va a dar esa textura así como grumosita, como que si fuese peludita Y tenemos el pan rallado y un poquito más de mostaza que le vamos a colocar Tenemos luego para nuestra salsa tártaro, mayonesa, tenemos huevos ya zancochados, tenemos cebollita, pepinillo, aceituna Y por supuesto como no puede faltar, vamos a tener encurtido y vamos a utilizar la parte roja del encurtido Ajá, pero te preguntaba, te quería preguntar lo siguiente, me preguntaba mentalmente yo Me preguntaba Sí, a ver, las aceitunas tienen que ser rellenas con pimentón o pueden ser sencillitas Por practicidad, por practicidad sencillamente como lo tenemos que picar todo bien, bien menudito Para que prácticamente no se vea, sino que todo eso tenga los sabores y más no la gente cuando lo muerda Diga, ay esto tiene esto, tiene aquello, no Divino, ahora, ¿qué necesitamos para preparar aparte de estos ingredientes, los utensilios para preparar estos Los utensilios que necesitamos, sencillamente donde colocamos nuestro pollo, aquí mismo lo vamos a sazonar Tenemos un bowl donde vamos a hacer nuestra mezcla para el rebozado Y un caldero para hacer una fritura de profundidad Ok, bastante aceite y hay que ponerlo hirviendo para que se fríe muy bien Suficiente aceite, claro, para que el flote No hirviendo, acuérdate que siempre es importante las temperaturas en el aceite Ajá Porque una vez que se quema, entonces empiezan los ácidos grasos y aquello se convierte en una cosa terrible Antes que hirva y como bien caliente Claro, lo suficientemente caliente y eso lo sabemos porque al colocar el pollo, sencillamente empieza a burbujear ¿Y esta receta rinde para cuántas personas? En el tempurzado como para unas 4 personas 4 personas que coman bien, bastante bien Claro, claro, claro que sí Estos tenders van a quedar deliciosos en todo momento, vamos a desarrollar la receta para que ustedes la preparen al mediodía en casa Estos tenders de pollo con salsa tártara Oye, estamos haciendo un pollo tender con salsa tártara Vamos a empezar por allá, bueno pollito, vamos a alinear el pollo con el orégano, lo vas a... ¿Yo? Claro, vamos Ah no, pero tú, ya va ¿Y qué va a hacer Suce? Orégano, Suce va a venir para acá porque ya va a hacer el rebozado Ajá, salsa inglesa, sal y pimienta Entonces Suce ahora va a hacer el rebozado, importante que lo hagamos lo más pronto que podamos para dejarlo reposar Entonces colocamos el pan rallado, la harina Salsa inglesa, sal y pimienta La harina Un poquito de mostaza Poquito, pollo, poquito, poquito, pollo, todo, 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 todo Un quiebre de muñeca No, esto es soda Ah, esto es soda Esto es soda, verdad Es que ya no estaba aquí Recuerda, es una taza de soda Oye, ya podemos empezar a hacer la salsa tártara, claro Entonces ahora lo mezclamos bien Mientras ella lo mezcla, nosotros vamos a hacer la salsa tártara Ya yo le coloqué todos los implementos que necesita el pollo Todos los ingredientes, el cemento para que lo sazonemos riquiquísimo ¿Qué colocamos aquí? Si ustedes quieren poner un poquito de mostaza también al pollo, le va a quedar muy rico ¿Qué colocamos aquí? Vamos a colocar la mayonesa ¿Mayonesa? Tenemos la aceituna, el pepinillo, el encurtido y la cebolla picado muy menudito Que es lo que yo quiero Toda Toda, toda, toda Nosotros aquí hicimos mucho pollo ¿Ah? Qué rico Y así para empanar el pollito después a... Ajá Ahora lo vamos a dejar ahí ¿Lo dejas reposar? Sí, lo dejas reposar Vamos a ponerle un poquito de... Pero yo coloqué toda la mayonesa aquí para no hacerme la taza ahí No, mi amor, porque no te cabe, pollo Mira, mira, aquí tenemos todo, ¿ves? Ok, poquito a poco ¿Te das cuenta? Bueno, si te cabe Pollo, tú eres un desastre en la cocina, vale No, no, no Yo me imagino cómo será esa cocina de la casa del pollo Mira, también le falta el huevito ¿Ah? Ahora el huevito O sea, tú crees realmente, tú crees realmente que te iba a caber en la otra No, pollo No, eso no es así Mira, pero es una crema tártara bien completa Claro que sí Tiene de todo Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro pollito, tenemos el aceite caliente Y sencillamente lo vamos a pasar ahora por nuestra Por acá Rebozado, por el que ya tenemos reposado No hace falta Rebozado por el que ya tenemos reposado Ay, Dios mío Esto está listo Todo sale en verso Esto está completo Sí Ajá Listo Ok, cuando quieras ¿Te falta sal? Un poquito Un poquito de sal ¿Ves? Si él no lo hubiese probado Seguramente nos hubiese quedado bajo en sal Que es importante, pues Es importante, sí, para aquellos que vivimos haciendo dieta Es correcto Todo esto es muy light Sobre todo frito Ahora vamos para allá, para el rebozado Acá Vamos aquí al rebozado Ok Dios mío, estamos haciendo muchísimas cosas aquí en la cocina Muchísimas cosas, así que pendiente Oye, ¿qué pasa si no notaron la receta? Eh, fácil Usted tiene que visitar www.benevision.com Y donde dice recetas de portales, ¿correcto? Exacto Esto es fácil, ok Así estamos ya Ahí estamos Bueno, Susana Bueno, yo te ayudo Todo de ella Y todo todo No, yo estoy de este lado Tú sabes que muchísima gente Dice cuando va a hacer huevos ancochados Dicen, no, pero es que si se rompe Que si no sé qué Que si la cáscara es correcta, ¿verdad? Sí Vean este tip que tenemos preparado para ustedes Vamos a ver Qué bueno Yo hice una prueba y realmente me resultó Mi huevo quedó maravilloso Y nunca se rompió la cáscara Tenemos nuestra mitad de limón Y sencillamente lo que vamos a hacer Es frotar todo el huevo Usted va a sentir Cómo cambia la textura de la cáscara Fíjense ustedes Pasados 10 minutos Vamos a retirar el huevo De nuestra agua hirviendo Y allí lo vamos a dejar A que le baje la temperatura Para poder manipularlo Lo golpea contra la mesa Un lado El otro lado Y lo va a girar apretando suavemente Lo más interesante de esto Es lo bonito que queda por dentro Cuando vayamos a hacer nuestros huevos tancochados Es revisar muy bien Que no estén golpeados Porque no funcionaría igualmente el truco Pero hagan la prueba Que bien vale la pena ¡Maravilloso! ¡Ya yo sé! ¡Ya yo sé a mis hijos! Mira, no, no Es que lo importante de verdad El limón Yo no sé qué Química causa Química 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 Ya está listo Oye, lo que le estaba comentando Fuera el corte Mario Eugenia Es que veo que el crunchy Es decir, el empanizado suavecito El rebosadito No es como rústico No, no Y es que además Es crujiente realmente Exacto Queda bien crunchy No se ponen suavecitos Al enfriarse No siempre va a tener Ese crack en la boca Bien rico Claro que sí Sí, además sigue la obra de teatro Hasta el 23 de diciembre Que está haciendo Suscríbete Así es En una cumple De lunes a sábado A las 8 de la noche Y el domingo a las 6 de la tarde No se la pueden perder Tenemos un doble elenco Está Dora Mazone Chimara Fedra López Daira Lampia En el segundo elenco Está Astri Juliet Lima La Maracuchi Yo Bueno, tiene que ir El resto del país Claro Nosotros vamos a girarlo A nivel nacional Mi Twitter es Arroba Suscés Pera Por si me quieren seguir Y Arroba Show de Divas Para que sepan Dónde vamos a estar ubicadas Y dónde va a llegar Esta obra divina Que les va a encantar Mira, pero aquí nos pusimos A cocinar A probar Te pusimos a preparar Los tendres de pollo Que hay en la cocina Pero los tienes que probar Así es Claro Que lo certifique Y yo me publica Que es tan delicioso Va a ver Que rico Que rico Que rico Que rico